por favor sepárenmela agárrenla se va a pegar ya estuvo yo no se porque se lo llevo a el es que ahorita se agarro con la que se lo llevaron y me pidio un favor ya me agarro la onda vos sentate andate para adentro parecias loca ahi porque ya sabes y donde esta el hermano bebe tu hermano no te hice nada joder chivo chingado que cuando uno es de puta ahi el chat de una vez ahi mira ahi si veo piel si un favor no le pidió un favor le pidió para que lo vayan a dejar esa tiene la culpa si todo morir a ver ha dicho que no tambien ya estaba multado ya voy a comer tu rojo tu morral de rojo ya dios mira tu calcetín yo lo único que hice a favor de montarme a carmen y me fui la lady se llevó la ropa a hablarle Dami si no hace cosa pero es su hermana usted y ya le dije que tranquilizate le dije yo pero no hace caso no hace caso que suelta 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 conmigo es que yo solo hice el favor de montarle su costal al carro y a mi me viene corriendo y un favor le hace si pobre muchacho sufriendo ahí de las grandes agarradas que ella le pega y yo haciéndole un favor y conmigo lo esta agarrando pero ahorita esta diciendo yo quiero al Eduardo esta haciendo ahorita si esta diciendo no pero ya es cuestión de el yo no tengo nada que ver ahí alias lo que pasa es que de que como dijo si ella me logra agarrar yo no le voy a amagar entonces por eso de que prefiero mejor salir huyendo porque el problema no es conmigo a la vez que se van a pelear y ella esta cansada y no va a poder pelear se va a quedar bajo y yo no soy de agarrarla de perro a la lady perra de agua le esta diciendo a que? 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 a va? a se mira como viene a se van a pelear a las bombas van a disparar las bombas a se que agarrades la ropa de mi a si hombre yo solo hice el favor mamita solo hice el favor pero bien que lo agarraste pero con las ganas no quitan nada fe que lo que te cayo mal que te lo tocó mira fe el iba huyendo el dejó su costal el lo que me dijo fue que le hiciera el favor abarco la ropa de Elías y nadie tiene derecho a agarrarlo la ropa de el entonces!! discúlpeme pero bien con que forma lo estabas agarrando tambien yo jale porque el derechado del carro se esclavajó toda su roja Wendy date para otro lado pues por eso yo cuando vaya hasta el chunguito el problema no es conmigo yo solo hice el favor cuando hubieras agarrado esa puerta yo disculpe entonces vaya y vaya a buscarlo como lo fuisteis a dejar tambien yo llevaba el carro pero ibas agarrando esa mierda el culpable es que yo llevaba el carro ay ya salgo denle el mas duro porque a mi me iba a hacer bajar el carro y ya sosegate ya yo solo un favor le hice al pobre lo que esta sufriendo yo no se lo deseo a nadie yo no se lo deseo a nadie no se lo deseo a nadie como igual escarazón tambien hay que ir a enterarla 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 mira esta burlando de bar yo no hay nada yo no hay nada ya mucho ya vamos a hacer opciones y eso es mejor para que ella se lo quiera para que ella se lo quiera hay que ir a enterarla hay que ir a enterarla ahora no tiene que enterar mujer esta soltero despues trae la casaquita el bello mira que peló los ojos ya que esta soltero elias agarro el camino se fue y ni estas pagado la renta que te diga y tambien se queda de ella que trabaja la boca de ella la boca de ella la boca de ella y y y y i y i Yo no ando con sus patas, a mí nadie me va a andar mandando que me vaya. Ya tú cálmense, hombre, porque miren, ve, vieron hasta lo que viene. Mira hasta dónde llegaron. Me dejó libre la cara, le hubiera torteado la cara. Pero solo porque, como dijo, ya no tengo su misma maña también. Lo único que hice fue defenderme, mía. Y si se me viene para encima, ahorita sí lo revuelvo. No, 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 mire. Ya tú, pues, ya... Usted talegazos, busca talegazos para encontrar. Ya tú, ya déjame. Ya cálmense, nosotros te equipamos. Ya, Astrid. Yo dije que el que me busca, me va a encontrar. Mira cómo ya salió y se mata. Yo sé que por el Elías se están gasados, pero todo mundo ya se fue. Ya se fue a la chingada, ya. Estas bolsas de Elías, mira, como chongo. Si quiere, hay que se lo meta ahí y que se lo coma. Sí, pues, sí, tiene chongo. Tiene chongo, ¿eh? Como se le cae el Elías, pues, eso le puse el chongo para que no se le caiga. Y como es delgadito, cuando se bañan solo se le cae el... Ya ni para el bolsas tiene, pobre hijita. ¿Qué? ¿Qué está guardado? Ya, ¿qué está guardada? Ya, ya está guardada. Sí, tú, ya está. Ya estuve ahí tranquila. Ya, ya me hizo. Ya está bien manchada. Mira, ve cómo se ve. Nos ve que está mojada. Hay que, mejor retirarlos. Digo yo, vamos a ver qué vamos a hacer. Hasta que mi grupo se vaya, me voy. Yo a mí nomás, solo no debería que me vaya. ¿Pu***? me voy con él, pero si no, aquí me quedo y hasta más cerca me lo pongo yo no he hecho nada, yo ni siquiera convivo con Elias diciendo que yo me lo llevé pero miren pues todavía se lo dije a Elias en el video, yo agarre el costal porque donde lo eché al carro se esparpajó su ropa, entonces yo lo agarre y se lo dije dijo que él le estaba pasando un sufrimiento, entonces ahí está con sus propias patas él se fue, yo no le dije, mira Elias seguime, vámonos como ríe, él se iba en el carro, pero no me lo fue pues si, como no me iba a reír si el problema no era conmigo pero por qué agarras esa mierda también ah, entonces perdónes solo la ropa antes no agarró la ropa, no agarró la ropa ella siente como que le toquen a Elias va a andar tocando a Elias ay, Elias es un hombre de todos vaya a ver si, Elias es un hombre de todos por qué lo estás peleando, más loca es que se está haciendo lata si, si todavía iba diciendo, pobrecita debe de pensar en ella porque se va a enfermar hasta que mira que hace, quiere que se revuelve hasta luego ir a parar a la manicomia y está jodido solita y ahí se está enfermando para empezar por su salud un hombre, como dijo, no lo valora uno es raro, el hombre que hoy en día lo valora uno ajá que hoy ni un hombre lo valora uno pues sí bien, habemos más sega, más sega que lo hagan estamos diciendo que todos, hombre ay, quiénes hay, bien, habemos sobre el tratado tranquila, ha sido hombre, debe de estar afejándose a un hombre yo no, yo yo no tengo la culpa de nada depende de él, va si él lo hace o no vos te lo llevaste, es que sí es que ahorita la Ana se anda rematando con todo solo al quien se lo llevó, ya a vos y a ella y yo no tengo la culpa el único que no agarró es a Eduardo y Eduardo agarró y Eduardo es que lo llevaba también ahí iba a la parte de él yo todavía, por no, por no haber problemas va todavía a la palangana, me monté y Zerri, vete conmigo la Ana gracias gracias gracias